Seguimos minuto a minuto el procedimiento, todo lo que tiene que ver con la marcha universitaria para el día de hoy, todas las manifestaciones que están previstas en la jornada de hoy y lo que pasó en el día de ayer, especialmente en la Universidad Tecnológica Nacional. Por eso tenemos un móvil en vivo y en directo con Luis Medina. Luis, ¿la Universidad Tecnológica se suma de alguna manera ya al esquema de protesta por el financiamiento universitario? Sí, pero no va a ser de la modalidad que tienen las otras universidades. Seguimos a hablar con Hernán Barrazin, que es el secretario de Extensión Universitaria y Cultura de esta universidad, ubicada aquí en calle Rivadavia, Almir. Para que nos comente un poquito acerca de esto, porque ayer hubo una asamblea y hoy sí están cerradas las puertas, hoy no hay actividades en esta universidad, así que vamos a hablar con él para que nos comente cuál va a ser la postura. Gracias a ellos y van a continuar con paros los otros días que siguen. ¿Cómo les va? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo te va? Bueno, hubo una asamblea ayer. ¿Qué pasó, Hernán? Así es, el día de ayer a las 18 horas se ha convocado una asamblea, que la han convocado los gremios docentes y no docentes de acá a nuestra facultad, donde la verdad que han participado más de 150 personas. fue acá, en este lugar, en donde estamos nosotros, y ahí se ha decidido, con voto a mano alzada, de que se iban a adherir todos los gremios que participan en la vida institucional de nuestra facultad, al paro del día de hoy. No así a los paros que ya se están convocando desde otros gremios o otras instituciones para la semana que viene. han participado mucha gente, pero sobre todo han participado alumnos, hubo incluso personas que han participado en defensa de las políticas que está llevando a cabo el presidente de la nación. Se le ha abierto la voz, el micrófono, como se dice, a todas estas voces. Bueno, hubo opiniones diferentes y en esta asamblea se decidió adherir al paro el día de hoy, que la facultad está completamente cerrada, como ustedes pueden ver. Vamos a mostrar, Hernán, vamos a mostrar que la facultad está completamente cerrada con las puertas, Jorge, para que ustedes puedan ver. Como ven, no hay ningún movimiento, no hay alumnos, no hay nadie acá, salvo, está el secretario de extensión universitaria. ¿Qué dicen las autoridades? ¿Participaron, Hernán? Ha participado la asamblea, lo ha invitado al señor decano a que se haga presente en esta reunión. Y sí, por supuesto que entre otros puntos lo que se ha pedido en la asamblea es pedirle la colaboración a la institución para poder difundir masivamente todas las acciones que están llevando a cabo los gremios, teniendo como premisa la defensa de la educación pública y gratuita, de calidad, que es lo que nos importa a todos los que somos parte de la comunidad. Jorge, te está escuchando el señor Alvaro Cielo. ¿Qué tal Hernán? La pregunta tiene que ver fundamentalmente con uno de los ejes del debate que está planteando en este momento el gobierno nacional, que es la auditoría a los presupuestos de las universidades. ¿Ustedes cómo están trabajando con relación a esto? ¿Ustedes ya están rindiendo cuentas desde hace tiempo? ¿Permanentemente se hace? ¿Ante qué organismos lo realizan? Sí, la universidad tecnológica ha sido auditada desde siempre, sobre todo nuestra universidad, siempre ha participado de este proceso. Por supuesto que nosotros como parte de la universidad estamos de acuerdo con que las universidades se auditen, que sea todo transparente, pero sobre todo teniendo en cuenta que estamos además en defensa de la autonomía universitaria, que es lo que nos da la importancia y gran característica a nivel social. Yo creo que de alguna manera el debate o la discusión, planteando la auditoría como argumento para privatizar la universidad o para provincializar las universidades nacionales, me parece que es simplemente desviar la discusión que tiene que ver primero con la gratuidad de la universidad, que sea pública y sobre todo que sea de calidad. Y para que sea de calidad está directamente relacionado con los salarios docentes, no docentes, que es lo que se está atacando desde el gobierno nacional. Bueno, ayer, como le comentaba Luis, hubo diferentes posiciones con respecto al paro y a la movilización. Hoy hay gremios docentes y no docentes de nuestra facultad que van a participar de la marcha, de hecho se van a convocar algunos acá en nuestra institución, y de ahí sí van a marchar y van a acompañar. Se han tomado varias decisiones el día de ayer y entre esas es acompañar y adherir al paro el día de hoy, pero quedar en alerta permanente para lo que es la semana que viene con respecto al paro. No se ha definido el acompañar la semana que viene con el paro, pero sí a la marcha de hoy, sí se va a participar y van a marchar los gremios y el movimiento estudiantil también. Perfecto. Hernán, finalmente con relación al tema presupuestario, muchas universidades, muchos decanos de facultades o también rectores de universidades dicen que con el actual esquema presupuestario de no aprobarse lo que se está presentando en el Congreso de la Nación para el año que viene, las universidades no están en condiciones de comenzar las clases. ¿Cómo viene la mano ahí en la UTN? Bueno, nosotros por ahí siempre lo explicamos que la partida presupuestaria que dictamina el Gobierno Nacional está dividida en dos. Por un lado la estructura, el monto específico para sueldos, que es para pagar a docentes y no docentes del funcionamiento de las universidades, y por otro lado los gastos de funcionamiento específicos, que es para pagar servicios, luz, gas, teléfono, etc. El porcentaje que se tiene para gastos de funcionamiento es lo que el Gobierno atacó en primera instancia para no darle funcionamiento a las universidades. En ese sentido es lo que algunos decanos, rectores mantienen firme con que si ese gasto de funcionamiento no se aumenta, evidentemente las universidades no van a poder funcionar. En algunos casos, como es el caso de nuestra facultad, nosotros tenemos algunas acciones de producidos propios que son las que hacen que nosotros podamos poder seguir funcionando. Pero para que vos te des una idea, que es algo que se ha plantado en la asamblea de ayer, la partida presupuestaria que le corresponde a nuestra facultad por gastos de funcionamiento, para el primer cuatrimestre era aproximadamente de 6 millones de pesos mensuales. Hoy la factura de la luz prácticamente está viniendo en 10 millones de pesos sumado a las dos unidades académicas que tenemos nosotros, que es Casa Central, la carrera de 1050, y la otra que queda en el anexo Concepción, en la ciudad de Concepción. Muy bien, Hernán Albarracín, Secretario de Extensión Universitaria de la UTN. Muchísimas gracias por este contacto con Vivo AM. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias Luis, a vos. Te vemos en el siguiente contacto. El panorama ahí en la Universidad Tecnológica Nacional se suma al plan de lucha universitario en la crisis del financiamiento de la educación pública, tema del día de hoy. Lo vemos reflejado en el 8.tv en un ratito nada más.